El Otto Wolf es un edificio patrimonial de la ciudad, un edificio dentro del patrimonio. Es una pieza muy central porque es esta mezcla de estilos, esta cosa de principios de siglo. Se termina en 1914, nuestra intención es recuperar los elementos que se han retirado. Entonces es un desafío por eso, porque es la primera gran restauración que tiene un edificio en el casco histórico de Buenos Aires, donde la ciudad está haciendo una recuperación integral. Vamos a hacer también trabajar sobre Perú, sobre Bolívar. Este y otros edificios como puede ser el Barolo, la Galería Güemes, edificios contemporáneos a este, empiezan a experimentar con el hormigón armado, que le permitía también tener estas alturas, tener columnas mucho más chicas y obviamente lo más paradigmático de este edificio, que son esas dos cúpulas muy esbeltas. Tienen algunos elementos muy destacados que casi ningún otro edificio de Buenos Aires tiene. Tiene estos atlantes, que son estas figuras masculinas que representan los gremios que construyeron el edificio, el albañil, el electricista. Los otros elementos muy, muy característicos de este edificio son los cóndores. Estos cóndores que están casi en los últimos pisos son un desafío por su restauración, porque son piezas muy frágiles, pero de un tamaño gigante. Este edificio tiene una tecnología de su construcción ya bastante compleja. Su esqueleto es de hormigón armado y después tiene un similpiedra, que es un revestimiento que se usaba mucho a principios de siglo en Buenos Aires, que imita distintos tipos de piedra. Y eso es un desafío, ¿no? Volver a los colores originales. Las obras en sí es una limpieza que se hace con distintos tipos de presiones de agua, a veces distintas mezclas de elementos con el agua, que eso va limpiando y también sacando la suciedad de la costra negra que está adherida. Creo que también va a ser una sorpresa para muchas de las personas del casco histórico que conocen el edificio, una vez que terminemos la restauración, el color bastante más claro de lo que uno lo nota.